¡Ahora, ahora! Mira, y se ponen las trenzas para abajo, para adentro y mueven la camisa, porque así no es en la misma. Mira, y se ponen las trenzas para abajo, para adentro y mueven la camisa, para adentro y mueven la camisa, para adentro y mueven la camisa, para adentro y mueven la camisa. Mira, y se ponen las trenzas para abajo. Mira, y se ponen las trenzas para abajo, para adentro y mueven la camisa, para adentro y mueven la camisa. Mira, y se ponen las trenzas para arriba, para adentro y smarter. Marea de la camisa, para adentro y mueven la camisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!